El día de hoy vinimos es por el día internacional que es el día de la presión arterial ya con el objetivo de tomar la presión a todos los usuarios de aquí de la parroquia de Girón y dar consejos sobre todo ya que muchas de las personas a veces tienen la presión alta sugerirles que se acerquen al hospital para realizar sus debidos controles y aparte de eso para educarles sobre lo que es la dieta saludable, lo que es los ejercicios ya que muchos de ellos trabajan en este lugar que es un área muy corta y ellos necesitan hacer ejercicios por ese motivo muchas de las personas adquieren la presión alta que es la enfermedad que es sobre la sangre, que ejerce sobre la sangre cuando ellos no tienen la presión adecuada pues lo que conlleva es a complicaciones a largo plazo ¿qué quiere decir eso? que cuando ellos tienen la presión alta a futuro, cuando ellos no siguen una alimentación adecuada cuando no siguen un ejercicio adecuado, cuando no llevan los controles adecuados tienen a largo plazo como les dije complicaciones del corazón, contraen diabetes después del diabetes es que ellos de igual manera no se controlan, no tienen su control, su dieta adecuado puede llevar a insuficiencia cardíaca, disminución de la vista, una insuficiencia renal no precisamente cuando sean adultos mayores, también un adulto joven por el mismo hecho cuando tienen su estilo de vida equivocada siempre el ministerio nos hace que hagamos, o sea a todos los, el equipo de salud que hagamos unos, que estos tipos de estudios hay bastante, una incidencia alta nosotros tenemos un club que es de diabéticos, un club de hipertensos sobre todo hipertensos, nosotros tenemos como 105, algo así de personas que llegan mensualmente para hacerse atender y recibir su tratamiento para el mes pero nosotros la atención damos todos los días en el hospital